Vamos a ver la partida entonces Veo uno entre Viscos y los chicos De... Está Crazy Manito Y por ahora el last pick Un Timberche, como yo le digo De cariño, creo que va a ser un Tiny Meat Gente, ah Creo que va a ser un Tiny Meat dejar el Timberche Para lo que viene a ser Twisper Ember Spirit Ok, tenemos al Ember Spirit Como last pick Para los chicos de Crazy HFN va a jugar este Svencito con el Inmortal de Sideral Vamos a ver la parte de top Listo Whisper, Agui 2000 De nuevo el Battery is out Uy, te encierras con Whisper, la encerrona ¿Qué fue loquito? Chakran Para atrás, Timber Chain Cuidado, el Chakran en 3 segundos más Agui 2000 se puede morir Whirling Dead, Whisper se lleva el kill Sobre Agui 2000, vamos a ver en la parte de abajo rápidamente Vas a matar a Héctor, pero tiene Recarnation Que es lo que puede morir, cuidado, el Soli sigue atacando También aquí al Dark City, sigue peleando también con HFN DuBrasil y ahí está Stinger también para utilizar el Dual Breath Retrocede aquí también el Soli Bloqueando el camino, avalancha a todos HFN DuBrasil Estudia loquito, a ver, dime estudia loco Le dice Chris Luck Se lleva el kill 4-0 a favor de los chicos de Viscos Empiezan bien en estos primeros 7 minutos de partida Pero aquí abajo sí está un poco más movidita el Soli Tiene Colin Brace, Splinterlass A ver, es que igual lo pueden matar por el daño mágico aquí Colin Brace y el Soli se va a morir Muere el Soli, pero aquí Chris Luck puede aprovechar y llevarse el kill sobre Moon Meander O se va sobre Blaine Está aprovechando la invisibilidad de este Tiny Está esperando a alguien más Vamos a ver en la parte de top Whisper quiere solear a AWI 2000 Que quiere llevarse rápidamente dos solares de Crypt AWI 2000, le puede costar caro Un Chakra en más y se muere Vamos a ver, AWI 2000, Chakra Ven para acá, le dice Y ahí está No tiene problemas para llevarse el kill Y cuidado en la parte de abajo Chris Luck lo va a matar rápidamente el amigo Bright 6 a 1, el marcador, le da su propina a este Ember Spirit Por cierto, llega Stinger y le dice ¿Qué fue, loquitos? Dual Breath utilizado o no Ahí está, está haciendo daño también con lo que viene a ser el Lion Shell de este Darcy Que también el Darcy muere a manos de Chris Luck Double kill y puede ser un triple kill Porque lo puede matar también al amigo Moon Meander Otro golpe más Moon Meander se puede estar muriendo El Tiny tiene 19 cargas Las utiliza Magic Wand Y quiere llevarse un triple kill Cuidado, el telequinesis Toma, hermano Triple kill Para Chris Luck y su Tiny 8 a 1, el marcador Listo, Stinger Vamos a ver, Braille De nuevo, cuidado AWI 2000 Ahí está el Battery Assault utilizado Stinger se va a morir Muere entonces Panterita O se salva Panterita Llega Chris Luck y dice ¡Stinger! Llega a morir Pero antes de él muere este Cloudward del amigo AWI 2000 Braille simplemente utiliza el Fire Remnant para escapar Otra cosa es que HFN está Farmeando en la parte de abajo Ah, Héctor también ya está cerca de lo que vendría a ser esa Radiance ¡Ay, man! Tiene Facebook Gloves of Haves Tiene Sacred Relic Vamos a ver la parte de todo Cuidado Whisper ¿Qué es su? Chris Luck Adiós Small Circle Para Chris Luck Logra matar entonces a este Dark Seer Con la ayuda de Whisper Mientras tanto por aquí te encuentras con el Yakiro nuevamente Y Héctor dice Hermano, yo voy a seguir farmeando A mí no me van a molestar Y es que sí Ya tiene minuto 15 con 30 segundos Ya tiene la Radiance Cuidado por ahora AWI 2000 se va a morir Creo que le van a dar con todo AWI Llega también el Tiny Ajá Yule Scepter Y AWI 2000 Se va a estar muriendo creo yo Adiós AWI 2000 Sigue la pelea en la parte de mi Chapatechi A Echofanachi Dos utilizado Tiene aquí ese Infusion Raindrop Ahí está el Chakran ¿A dónde te vas compadre? También le robaste el Chakran Se la va a devolver También la avalanche utilizada por parte del amigo Rubik Antes de robar lo que viene a ser el Chakran Se va a morir la Winter Wyvern Se escapa también este Ember Spirit 13 a 7 el marcador Listo por ahora Cuidado El Timber Chain utilizado Stinger El Winter Curse También por parte del Soli Y al final Se va a morir alguien Stormhammer Se muere entonces El amigo Stinger Mandas a volar a Lesven Está la duración también Del God of Strange Se va a morir también el Tiny Rápidamente sigue peleando Héctor Héctor no puede hacer mucho El Vacuum También encima de este Dark Seed Y ahora problemas Ya no hay Winter Curse Llega Whisper Pone el Chakran Adiós Héctor Triple Kill Para Awui 2000 13 a 11 el marcador Una pelea lo cambia todo Aprovecha la escuadra de Tag Crazy Manito Siguen llevándose este Roshan Tag Crazy Mano Runa de invisibilidad Para este Ember Spirit Y listo por ahora Winter Wyvern Revele el Smoke Y dicen ¿Dónde están hermano? Chris Lock se va a retirar Lo chapaste entonces a Chris Lock No quieres matar al Tiny Cuidado Buen Hookshot por parte de Awui 2000 Y ahí llega rápidamente El amigo Whisper Chris Lock intenta aguantar Pero muy buena la de Rubik Utilizando previamente Lo que viene a ser el Chakran Van a matar rápidamente Lo que viene a ser el amigo Chris Lock Chakran utilizado por parte de Whisper Sigue peleando por aquí los muchachos Retrocede ahora Braille Whisper Timber Chain Muy buena la del Rubik Molestando constantemente Stormhammer utilizado 1, 2, 3 Adiós Echefen está imparable Y ahora Whisper se va a llevar el kill Sobre Braille Se va a ir Adiós Double Kill Para Echefen En tu Brasil Cuatro bajas en total Porque logran matar también Stinger Mortal en el Ember Pero te llevas Cuatro kills Gracias, gracias a la gente Que está compartiendo Muchísimas gracias Avalancha Toss Cuidado Boom Meander Otro golpecino más Chris Lock sigue peleando Hookshot utilizado Awui 2000 Ice Fat también Chris Lock se va a morir Adiós Muere Tiny 45 segundos abajo Llega rápidamente Braille Activando la beca Ve lo que viene a ser aquí Seating Chains Slay of Fist Logra matar también A lo que viene a ser La Winter Wyber Whisper El Chakran Sobre este Ember Ember que quiere llevarse El kill sobre Stinger Cuidado de nuevo Ahí está Y mira con el Source en Chima Cómo se mueve también El Ember Spirit Cuidado que le puede costar caro Son Hammer utilizado Las vaivas por parte también Del amigo Solid Siguen peleando Bajo el efecto del vacuum Con Wallo Réplica tremendo Winter Curse Lo puedes matar a Braille Héctor simplemente se va a retirar Braille sobrevive apenas Y ahí está también Un Eander desde atrás Aguantando todo Observando la pelea Tranquilamente el rubio Para ver qué habilidad puede robar Y rápidamente también Utiliza Chakran sobre Whisper Retrocede rápidamente Los chicos de Viscose Se puede morir Héctor Tiene que retroceder Saca a los chamitos Comienzan a molestar también Agui 2000 Los chamitos no saben Dónde ir sobre Un Eander Y ahora otro golpe más HFN Stormhammer Se va a morir el Soli Adiós el Soli Y Survivor Así que Choli Adiós por un minuto Se muere también Whisper Dentro de poco No El vacuum de nuevo aquí Por parte del amigo Darcy Dos bajas por parte de los chicos De Viscose Y ahora también La telegencia sobre Chris Lang Y ahí están los power comes Por parte del amigo Agui 2000 Ice bat de este Yakiro Seating Chain Hookshot Otro golpe más Stormhammer Fate Ball Por parte del Rubik Adiós Tres bajas por parte de Viscose Cominación de las habilidades De Crazy No perdona absolutamente nada La escuadra norteamericana Lista por ahora Bryle Sigue avanzando Entonces por la parte De top Este Ember Speedy Sitting Chain Adiós El Soli muere No puede hacer mucho el Soli Vamos a ver de nuevo Por aquí siguen avanzando Los chicos Goddess Range De HFN De Brasil Adiós Se muere entonces La torre Chao hermano Recuérdame Ahí están los pequeños esqueletos También peleando Pero HFN está imparable HFN no le importa nada Hermano Poga tu Brasil Entro en la base Siña Pero epa Te puede costar cariño Activa la BKB Siña También llega ahí Vacuum Con Wallo Réplica Tremenda Combina Sao Que causas esa Sao De HFN No puedes parar Este Sven Que sigue golpeando Bachi Bachi HFN Nadie lo para Este Sven Y puede ser un Team Guay por ahora Vamos a ver la parte de abajo Sigue peleando Whisper Lo va a matar a Clover Whisper se puede estar Muriendo a manos de Bryle Y ahí está Whisper Timber Chain El Chakran lo deja Bryle Slay of Fist Uy Ahí está Whisper se regenera Pero como presiona La escuadra de Crazy Hermano Ahí está De nuevo Whisper Bryle Sobrevive Winter Curse en el aire Al pobre Rubik Se va a morir El Rubik a manos De HFN De Brasil Pero es demasiado El daño Que hace la escuadra De Crazy Listo Bryle HFN Vamos a ver la parte de mid Tranquilo Vamos a ver Quezu Ya están Si Tiene buena visión Te llevas todo De nuevo Ahí está Si O sea Igual Quieres matar a les ven Pero está muy tranquilo Encima tiene patas de araña Hermano HFN Vamos a ver Entonces Héctor está trabajando Cuidado Lo chapas rápidamente Stinger Icepad Adiós Se ha morido Stinger Creo yo Adiós Gotlae Para el tío Bryle 16 a 33 El marcador Cuidado por ahora Rifle Blast Sobre les ven Quieres matar al Raid King Pones aquí el Guarcito Ajá Sentry Guar Tómate de guarder Toma Otro golpe Otro golpe más Y si Van a esperar en Highground Solamente los chicos de Viscose Vamos a ver Que es lo que decía Ser Crazy Si quiere asegurar Roshan Con queso Tranquilo Se lo pueden llevar Pero aquí depende también Que pueda hacer Viscose Si van a ver Que va a hacer Roshan No sé si quieran Si quieran salir del todo Ahí está el tío Bryle Vamos a ver de nuevo Searing Chains Slay of Fizz Ahí está el Wallo Réplica Héctor Le hace focus A este Raid King Otro golpe más Ahí viene el Reincarnation Desarmas también al Sven Héctor que quiere escapar Está quemando con esta Radiance Pero al final muere Héctor Aquí lo controlas Ok Telekinesis Golpe con golpe Listo por ahora La BKB activada Héctor intenta escapar Ahora viene el Stormhammer Cuidado Otro golpe más Se muere Héctor También se murió el Sol Y sigue peleando Whisper Whisper puede ser la próxima Víctor También Stormhammer Utilizado por parte de este Sven Tres bajas por parte Los chicos de Vizcoe Inmediatamente decida Hacer el buyback Este Team Versailles ¡Sí! 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 ¡Sí, señores! Crazy Entonces se va A la Winner 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 Racket Mientras que Vizcoe Se va a la lower bracket Vamos a ver Cómo se desarrolla El torneo ¿No? ¡Pan! ¡Aj! Tres, tres Ajá, dos, dos Tres, tres Dos, dos